Hola público bello, buenas tardes, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora compartiré con cada uno mi opinión con relación al pensar errado de Cúmes. Y lamentablemente ese pensar ha desatado críticas en contra de él, ya que el público ve que él se está pasando con esta decisión. Que ha tomado. Por supuesto, él es muy dueño de su vida y total lo que él haga, a quien le afectará o beneficiará será a él. Pues ahora resulta que Cúmes ha decidido empeñar el patrimonio de sus hijos para comprarse un medio de transporte. Según su explicación, es necesario un medio de transporte en su familia por las emergencias que puedan surgir con cualquier miembro de la misma. Está bien que él crea como tal, pero ¿por qué poner en riesgo ese patrimonio que puede servir para que sus hijos tengan un lugar seguro, un lugar propio, un lugar en donde a ellos se les pueda ver crecer? Es cierto, puede ser una necesidad el tener un transporte, pero hay que priorizar lo que en realidad se necesita con urgencia. En el caso de él, desde un inicio, el tema principal fue de que el niño necesitaba un lugar en donde no entrara la llovizna, en donde no entrara el frío por sus pulmoncitos. ¿Por qué no priorizar lo que beneficiará a esa criatura y a su salud? Me sorprende de gran manera ese pensar errado de Cúmes. En lo personal, pues veo que él está haciendo las cosas al revés. Primero está priorizando las cosas innecesarias antes que lo que en realidad sus hijos necesitan. Él, en más de una ocasión, ha dicho que en el lugar donde están habitando junto a su señora esposa y a sus hijos, pues es un lugar en donde no les permite movilizarse con libertad. Y por eso mismo hubieron muchas personas que se unieron para donarle ese patrimonio que beneficiaría a sus hijos. Y con esta decisión errada, lo único que está ocasionando es decepcionar a aquellas personas que solamente quisieron mejorar la vida de esas criaturas. Claro, como Wilder lo dijo, él no puede hacer mucho por las decisiones que ellos tomen, porque a la larga son ellos los que deciden qué es lo mejor y qué es lo peor que puede pasar con su familia. Pero para mi manera de ver las cosas, Cúmes tiene que ser un poco más sabio, teniendo en cuenta de dónde él ha salido. Él tiene que pensar primero en qué es lo mejor para sus hijos. Por supuesto, un transporte a él le facilitará sacar a cada uno de ellos cuando sea necesario, pero un transporte no es nomás de comprarlo. Un transporte requiere mantenimiento de vez en cuando, como a su vez se necesita que en los bolsillos por lo menos se tengan 50, 100 quetzales, si mucho, para mantener a ese transporte pulgado con el combustible. Y si ese transporte se le arruina en medio de un viaje, se tiene que buscar un mecánico. Un transporte también requiere una gran responsabilidad. Tener un transporte es como tener una segunda familia, es más, en muchas ocasiones, un transporte absorbe más dinero. Tener un transporte a la propia familia que la propia familia. Tiene que ser sabio por su bien y por el bien de esas criaturas que dependen de él, teniendo en cuenta de dónde lo han sacado los suscriptores. Él tiene que ser sabio, no por él, sino por sus hijos. por su señor esposa por supuesto puede hacer que ella le apoye con las decisiones que él tome pero él tiene que tener en cuenta si su esposa a la larga se sentirá bien que él esté entrampado con deudas tras deudas y que no se vea el producto de dichas deudas un transporte a comparación de una casa para mí mil veces preferible construir una casa porque una casa quedará de por vida ahí y servirá para refugiarnos del frío, del sol de cualquier clima es solamente mi punto de vista me gustaría conocer la opinión de cada uno nos vemos en la próxima